¿Qué es la venta de Electrodomésticos? Casa del Audio se especializa en lo que es la venta de electrodomésticos. Es una empresa que comenzó hace aproximadamente 40 años en Argentina, una empresa que nació como familiar, actualmente se fue profesionalizando tremendamente. Cuenta con 17 sucursales, tiene actualmente algo así como 600 empleados y el negocio online es lo que más está creciendo en los últimos 3 años. Desde que comenzamos a trabajar con Mercado Libre, a nosotros nos cambió en 180 grados nuestro trabajo. De hecho, nuestra tienda oficial de Mercado Libre comenzó antes de las operaciones de la página web, lo cual en términos digitales para una compañía como la nuestra fue muy importante. generó internamente un crecimiento y una apuesta a futuro para lo que era el mercado digital. En su momento nosotros no habíamos desarrollado nuestra página web y el comienzo del personal digital fue 100% abocado a Mercado Libre. Y a través de esta plataforma realmente vendemos muchísimo más que en nuestro propio site. Esto hace que nuestra experiencia junto con Mercado Libre haya sido fundamental para el crecimiento horario. Nuestra alianza con Mercado Libre nos permite tener el precio más competitivo posible y poder vender muchísimas cantidades de estos productos porque Mercado Libre tiene una potencia tremenda acá en Argentina. Por lo cual siempre ganamos nosotros. No ganamos por ahí con el precio individual o vendiendo poquitas unidades, sino que estos volúmenes son enormes. Otra de las cuestiones que nos ayudó a crecer fue apalancarnos también en el brand awareness que generan los eventos de Mercado Libre. Para ello nosotros nos hemos sumado con nuestra web a todos los eventos que ha potenciado Mercado Libre y eso ha generado que la marca se conozca todavía un poco más. Muy común quebrar stock en los eventos como Hot Sale, Cyber Monday o los propios eventos que Mercado Libre nos propone, de los cuales participamos en todos. Nosotros apostamos a crecer junto con Mercado Libre y justamente todo el trabajo que hacemos internamente está focalizado en eso. O sea, es un socio fundamental, absolutamente fundamental para lo que es la facturación. Realizamos mucho lo que es la atención al cliente y bueno, ese siendo uno de los pilares de nuestro negocio hemos utilizado el mercado de envíos también para esto y además de utilizar el punto de venta como subursal de retiro también para ello. Nos hace las cosas muy fáciles porque Mercado Libre es el que está haciendo el trabajo duro de traer todos esos clientes que nos compran. Nosotros actualmente nos limitamos a entender qué es lo que más se vende, qué es lo que la gente quiere, cuál es el precio que esa gente quiere. Y Mercado Libre se encarga de traernos muchísimas personas que son las que terminan haciendo estas operaciones. Por lo cual, si bien queremos expandir nuestro propio negocio, pensamos que Mercado Libre tiene que, en los años, seguir teniendo un rol fundamental con nosotros. Mercado Libre